No es como la noche que te conocí Ya no tienes juicio ni una multa para mí Y aunque intentamos pegarlo así El tiempo pasa y también pasa para mí Si se toma en serio, no es porque aquí Todo es un chiste y no te veo reír Cierran los colegios, creo que va a nevar Anticongelante en el óvulo frontal Y la nieve, la nieve Y la nieve te vuelve a atrapar Pasarán dos años, no podré salir Deberé dinero, diez mil rupias y un rubí Mi fiebre del oro con un perviquín En un blue más roxy vuelo a Cádiz con Idris Y la nieve, la nieve Y la nieve te vuelve a atrapar Y la nieve te vuelve a atrapar Y la nieve te vuelve a atrapar Y la nieve, la nieve te vuelve a atrapar Y la nieve, la nieve te vuelve a atrapar Y la nieve, la nieve, la nieve te vuelve a atrapar